Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el avance del capítulo 48 de Café con Aroma de Mujer, donde veremos que Lucía le comenta a Sebastián que ella no va a perder la esperanza que algún día el papá de su hijo quiera formar una familia con ella, por eso luchará hasta el final. También veremos por otro lado que Carlos se ha enterado de algo, por lo que amenaza a Marcia contando que si él se llega a enterar de algo que no le gusta, la va a desaparecer. Vemos que Sebastián recibe los documentos y le cuenta a Emilio que no los va a firmar, por lo que Emilio aterrado le pregunta por qué. Y por último veremos que Gaviota le pregunta a Leonía si él de pronto está esperando algo a cambio de ella por todo lo que ha hecho. Y con eso mis queridos amigos terminamos el grandioso avance del día lunes, pero antes de irme quiero contarles un poco de lo que sucedió en el capítulo de hoy, donde vemos que Le Marcos se quiere ir de la finca pero Marcela le pide que hable, pues Le Marcos está enojado porque vio como ella hace los planes del restaurante sola, así que es muy lógico que ahora ella esté haciendo eso y que la familia se la apoye cuando pensaban que ellos habían terminado. Pero Marcela le comenta que él también cometió sus errores en no querer hacer las cosas al derecho, pues eso es lo que la tiene a ella muy enojada, pero prefiere darle plata a un político que realizar el sueño de los dos, así que realmente se está dando cuenta que tienen sueños muy diferentes y no se apoyan, pero Le Marcos sigue tan enojado que mejor dice que se irá a buscar a otra persona que sí lo apoye, por lo que Marcela se pone a llorar y le pregunta para qué viajó hasta allá, solo para decirle tremenda barbaridad. Observamos que Iván le cuenta a Lucrecia que compró una casa grandísima que sabe que le va a encantar, pero Lucrecia no entiende cómo lo hizo solo y no contó con ella, pues siempre escogían los dos, pero Iván le comenta que no quería y que él solo la escogió, pues sabe que le va a gustar, así que Lucrecia ahora se preocupa por el dinero, pero Iván le pide que mejor se preocupe por decorarla y él hará el dinero. Miramos cómo Sebastián termina hablando con Julia y preguntando por qué es que toma las decisiones sin contarle a él, pues ya había hablado con Lucía y dejó las cosas en clara, pero Julia le dice a Sebastián que la deja ser feliz, que ella quiere cuidar a Lucía y a su nieto, pues más aún sabiendo que tiene que tener mucho cuidado con el bebé, por lo que Sebas sigue sin entender ya que tenía otros planes en mente, pero su mamá se los daña, por lo que Sebas al ver que su mamá está tan decidida, mejor no le dice nada más y la apoya. Vemos que Carmen, Leonidas y Gaviota hablan de lo rico que está la comida, pero Carmen también le pregunta a Leonidas por su pareja y Leonidas explica que se fue para otro país y que casi comete el mismo error de Gaviota, pero que realmente ya no tiene a nadie, así que no tiene de qué preocuparse, pues no necesita privacidad y está muy bien con ellas. Miramos que Len Marcos llegó al bar donde Don Pedro, donde se encuentra a Vicky, quien está feliz de verlo, y más solo, así que se sienta para tomar unos traguitos con él aprovechando que está despechado, pues Vicky también quiere ayudarlo a que arregle las cosas con Marcela, pero muy dentro también está feliz porque al parecer le gusta a Len Marcos. Vemos que Marcela le pide a Aurelio que se vayan a buscar a Len Marcos, ya que salió muy tarde de la finca y necesita hablar con él, por lo que Aurelio ya mismo la acompañará. Observamos que Gaviota nuevamente le pregunta a Leonidas por esa amiga que tiene, y Leonidas le comenta nuevamente que sí, que ya se fue a ir a Nueva York, así que Gaviota se imagina que esos días fue a visitarla, por lo que Leonidas comenta que sí, pero que de igual manera no pasó nada porque esa amiga que tiene ya tiene su familia. Pues Leonidas dice que está encantada de tenerla a ella, pero al ver que Gaviota le pregunta a qué se refiere, le dice que como una amiga. Veamos que Len Marcos habla con Vicky, ya un poco borracho, donde le cuenta lo mucho que quiere a Marcela, y hasta incluso la quiere llamar, pero Vicky le pide que no lo haga, pues quiere que él se haga un poco el duro, y es que le gusta mucho tenerlo ahí. Incluso le pide que bailen un poco, así que lo hacen bien pegaditos, y es que mientras esto pasaba, Aurelio le pedía a Marcela que se separaran para buscar a Len Marcos, donde Marcela termina buscándolo en el bar, y lo encuentra con Vicky, así que llora un poco. Miramos que Sebas veía el regalo que le quería dar a Gaviota, pero entonces recuerda todo lo que pasó ese día, cuando Diana le pedía que mejor se alejara de ella, que Gaviota no quería saber nada más de él. Así que Sebas rasga la carta que le iba a dar, y bota el regalo, pero luego ve que Emilio lo llama, así que se calma un poco, pues Emilio quiere que firme unos documentos que le mandará. Pero Sebas le pide que espere que llegue a Colombia, y Emilio le comenta que eso no puede esperar, y que si él no puede, le dirá a Iván. Pero Sebas dice que no le diga nada, que ya los firmará. Vemos que Lucrecia aún sigue con sus dudas preguntándole a Iván por qué compró esa casa, que fue lo que lo motivó, y más sabiendo que la compró lejos de sus amigos y familia. Pero Iván le pregunta a Lucrecia por qué no puede ser más relajada, más descomplicada. Y Lucrecia le pregunta si quiere que sea como Marcia, una mujer relajada. Pero Iván le comenta que tampoco, así que Lucrecia le pregunta por Carlos, pues no entiende de dónde es que está sacando tanto dinero, ya que tiene muchas cosas. Pues no cree que eso solo lo haga de vender café. Vimos que Julia junto a Lucía compraron ropa para bebé, donde Julia está feliz, pues ya quiere ver a su nieto. Y Sebas llega muy sorprendido y contento por esa ropa tan hermosa. Y es que Julia se imagina a su esposo encantado también con ese nieto que vendrá en camino. Observamos que Leonías le enseña a Gaviota la oficina en la que trabajará mientras su bebé nace, pues quiere que ella esté muy cómoda, por lo que Lucía se siente feliz al recibir esa ayuda tan maravillosa de Leonías. Vemos que Lucía habla con Sebastián pidiéndole disculpas por todo, pues es Julia quien está tomando decisiones a la carrera. Pues a ella le encanta todo esto, pero si a él le parece incómodo, ya mismo hablará con Julia. Pero se le pide que no lo haga, así que Lucía antes de irse le pide disculpas porque ese hijo que viene en camino ha dañado todos sus planes. Miramos que Iván llegó a la casa nueva con Lucrecia, por lo que ella se sorprende porque no es lo que quería y cada día se están volviendo más como Carlos y Marcia, por lo que esto le incomoda mucho. Pero Iván nuevamente le pide que se relaje, pues Lucrecia sabe que Iván lo está haciendo con el fin de arreglar los problemas que tienen. Pero Iván le comenta que solo quiere que comiencen de nuevo en esa relación. Observamos que Leonías, como siempre, muy atento le regala a Carmen una máquina para coser que al parecer era de su abuela y la dejó intacta. Así que Carmen se pone contenta porque trabajará desde casa y así podrá ayudar más con los gastos. Vemos que Lemarcus tiene mucho guayabo y Vicky le compró algo para que se le pase. Así que Lemarcus le da las gracias de todo y cuando se va Vicky queda muy encantada con él. Vimos que Martín se entera que a Iván le está yendo bien porque ya compró otra casa y la que tenía quedará para ellos. Así que le pide a Paula que le presente a su hermano para que haga negocios con él. Pero Paula le comenta que no tiene para qué pedir permiso, pues sabe que su hermano lo hará. Y Martín sigue pidiéndole también a Paula que le presente a sus amigas para que también haga una buena inversión en sus negocios. Vemos que Gaviota le comenta a su mamá que está aún poco sentimental con todo lo que ha hecho Leonías, pues siente mucho porque cree que tiene que pagarle algo a él. Miramos que Lucía, Julia y Sebastián llegan a Colombia por lo que Paula se pone feliz al verlos y hasta incluso ayuda a que Lucía se acomode. Pero Paula, cuando ve que Sebastián llega, lo nota algo triste. Por lo que Lucía mejor le pide a Julia que no sigan presionando a Sebastián, pues ella se siente mal, pero Julia le pide que esté tranquila ya que ella sabe cómo tratar a su propio hijo. Vemos que por último, Gaviota llega a donde el doctor quien le cuenta que todo va bien y que la próxima semana le hará una ecografía para saber qué será el bebé. Y con esto, mis queridos amigos, terminamos el grandioso avance del día lunes. Nos vemos en el próximo avance. Gracias.